Blanca Navidad Mi mensajera de paz y de buen amor Oh, Blanca Navidad, nevada Un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la Blanca Navidad La Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad, nevada Un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la Blanca Navidad Blanca Navidad La Blanca Navidad La Blanca Navidad La Blanca Navidad La Blanca Navidad